Cuando se verificó que el militar retirado Paco Moncayo fue quien sugirió disminuir el numérico de las Fuerzas Armadas, ahora, como defensa, dice que el presidente miente. Lo dijo en Ecuavisa. Cuánta mentira, cuánta infamia. Yo era acaso funcionario de su gobierno, presidente. Yo tenía que informarle a usted sobre la situación de Fuerzas Armadas, presidente. ¿Por qué le miente al país? El presidente le miente al país. Paco Moncayo. Conozcamos la verdad. La verdad con quien estuvo presente en la reunión, Galo Mora, entonces secretario privado del presidente de la República. Yo estuve presente como testigo en la reunión entre el compañero presidente Rafael Correa Delgado y el entonces alcalde de Iquito, general Paco Moncayo Gallegos. Se habló en una agenda diversa, pero se topó un tema central por parte del general Moncayo. Y él decía puntualmente que en épocas de paz las Fuerzas Armadas deben reducir su personal. Se habló del tema de distensión y que naturalmente cambia el sentido de la actuación de las Fuerzas Armadas. Pero quizá lo más claro es que en épocas de paz las Fuerzas Armadas deben reducir el número de su personal. De esto puedo dar testimonio por haber estado presente. La verdad de la reunión y de las sugerencias de Paco Moncayo. Tanto es verdad que el mismo general lo tuvo que aceptar públicamente en Ecoavisa. Le dije con mucha claridad que cuando cambian las amenazas, que cuando cambia el entorno estratégico, se requiere una nueva planificación. Y le puse el ejemplo de los Estados Unidos, que cuando colapsó la Unión Soviética, redefinió sus políticas de seguridad y defensa. ¿Y cómo es que Moncayo dice que el presidente miente? ¿Cómo se puede hacer un año? Gracias.